Sí, primero lamentamos profundamente la situación que se vivió el día de antier en Aguascalientes, en donde lamentablemente una familia se vio implicada en una situación que lamentablemente les ocasionó la pérdida de la vida, un tema sensible, un tema que inclusive la sociedad de Aguascalientes lo vio como una situación que nos lleva al análisis, que nos lleva a trabajar varias partes dentro de los municipios y los gobiernos, en este caso el gobierno del estado de Aguascalientes a trabajar sobre los protocolos que debemos nosotros desde el gobierno impulsar para dar a conocer los cuidados que debe tener la gente precisamente en algún momento de crisis como lo vivimos antier. Pero en el caso específico de la familia, por indicaciones de la gobernadora constitucional Tere Jiménez, en que se trabaje y se siga trabajando de manera coordinada con todas las áreas o instituciones que tengan que ver con un contacto de manera directa con la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la fiscalía del estado de Aguascalientes, pero sobre todo la presidencia municipal a cargo del presidente Leonardo Montañez, hicieron lo correspondiente para llevar a cabo todos los trámites que tenían que ver con el uso de suelo en panteones, el que se pudiera agilizar la tramitología en el tema de fiscalía, la obtención y el acompañamiento jurídico para la obtención de documentos de la familia, que lo estaba solicitando, y un acompañamiento también en materia de psicología para integrantes de la familia, y estar muy al pendiente de todos los temas que se fueran requiriendo. Esa fue la indicación que dio la gobernadora y el trabajo coordinado entre todas y cada una de las instituciones que habían, pues lograron facilitar, quitar las trabas de los documentos y poder ayudar a la familia en una situación tan complicada como la estaban diciendo. El presidente municipal ya había dado instrucciones a su equipo de trabajo de rastrear a las familias. Estas familias acuden a un programa radiofónico y el programa radiofónico hace el enlace con el gobierno del estado. Es ahí donde nosotros en Palacio de Gobierno recibimos a la familia y al saber que el presidente ya las estaba rastreando, acercamos a la familia a la presidencia municipal, que era donde de inmediato se estaba solicitando como la primera respuesta que la familia estaba solicitando en el municipio, la acercamos y tanto el presidente de manera personal atiende el tema, como su gran equipo de trabajos como servicios públicos, panteones, todos los que están involucrados en dar respuesta a lo que la familia estaba solicitando, pues es ahí donde se llevan a cabo las soluciones. La Secretaría de Gobierno, Fiscalía, Subsecretaría de Gobierno, Comunicación, en definitiva le entramos para darle seguimiento y para ir en este acompañamiento e ir viendo cada uno de los temas que iba solicitando a la familia. Agradecer infinitamente la colaboración coordinada, lo decía hace un momento, cuando los medios de comunicación, la sociedad y los gobiernos se unen, pues se dan estos resultados. Lamentable que fue en una situación como la que vivimos, pero es muestra de que siempre por encima de todo está el ciudadano de Aguascalientes, que es así como también nos lo ha marcado con esta gran misión que tiene la gobernadora. Gracias.